Si alguien dice, hey, tu trabajo no me está gustando, ok, tal vez no seas mi mejor cliente, no seas el mejor tipo de persona con quien yo pueda trabajar. ¿Qué pasa si eliges como clientes solo a personas que tú sepas a ciencia cierta que puedes ayudar? Y créeme, eso es muy posible. Que tus mensajes, tu marketing, tus publicaciones, solamente atraigan al tipo de persona o a personas en circunstancias que tú sabes que puedes resolver. ¿Y cómo hacemos eso? Pues en los ganchos, los titulares y demás. Hey, si eres una, por ejemplo en mi caso, yo diría algo así como que, hey, si eres, si estás batallando para superar una ruptura amorosa, si eres una persona que se siente atraído por los temas de espiritualidad, crecimiento emocional y superación personal, y quisieras aprender cómo reprogramar tus pensamientos limitantes y creencias, soltarlos para poder ser libre nuevamente, volver a ser feliz, tal vez te serviría venir a mi webinar, ¿verdad? Estoy hablándole de un tipo específico de personas. Básicamente diciendo, más bien haciendo que las personas que no se identifiquen con eso, que ni siquiera lleguen. Entonces, un ejemplo, como les dije, la semana pasada hicimos una sesión por Zoom, donde invitamos a personas, y fue muy explícito. Esa sesión es para, ¿quiénes? Para profesionales de servicio y expertos, ¿no? O sea, sanadores, arquitectos, abogados, terapeutas, coaches, influencers, etcétera, etcétera. Personas que trabajan con su información para enseñarles los cinco secretos que yo utilizo para crear más libertad en mi vida. Libertad de tiempo, libertad financiera, cómo hace mi compañía, cómo empecé antes de que fuera una compañía, sirviendo a tantos clientes y manteniendo mi libertad de tiempo, cómo crear un sistema de libertad online, etcétera, etcétera. Revelé mis secretos ahí. Por cierto, pueden ver eso ahorita sobre demanda. Por tiempo limitado, pueden ir a tocavidas.com. Quien lo quiera ver, ahí está, tocavidas.com. Regístrense, es gratis y lo pueden ver. Pero le hablé a un tipo específico de persona. Y dije, hey, si estás arrancando apenas, quieres algún día sueñas con un emprendimiento o estás pensando en conseguir apenas unos clientes, probablemente no va a ser para ti. Básicamente, estoy hablándole a un tipo específico de persona y así nos garantizamos que vamos a atraer personas a quienes sabemos que sí podemos servir. Personas que tienen esa circunstancia en la que yo estaba, que yo sé el caminito, yo sé cómo trabajarla. Y el segundo aspecto de esto es que si tienes una garantía, como yo lo tengo, si tienes una garantía de que en tu trabajo con las personas es, hey, mira, si en las primeras 24 horas, 15 días, 30 días, lo que sea, no consideras estar recibiendo más valor que lo que me estás pagando, avísame y te devuelvo tu dinero, ¿sabes? Y entonces no tienes por qué sentirte mal. Si alguien dice, hey, tu trabajo no me está gustando, OK, tal vez no seas mi mejor cliente, no seas el mejor tipo de persona con quien yo pueda trabajar, no te preocupes, toma, sé feliz, ¿verdad? Que, por cierto, esto es tan solo un aspecto del marketing que es importante. Si quieres que te revele mi fórmula de 5 elementos secretos que he utilizado esos últimos 10 años para llegar a millones de personas, cobrar lo que merezco, atraer clientes que no regatean, que no te quieren pagar menos de lo que vale el trabajo, etcétera, etcétera, y crear más libertad en tu vida, ve a tocavidas.com, te recomiendo muchísimo, OK, ve a tocavidas.com, OK, ahí es gratis, es un entrenamiento que di hace unos días, que muchos de ustedes estuvieron ahí presentes, en donde revele 5 secretos, literalmente, la fórmula de 5 secretos que yo utilizo para crear más libertad de tiempo y de finanzas en mi vida.